Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Te Respondo en 15 segundos. Vamos a ir al formato de siempre, ¿vale? Voy a ir pasando preguntas y en 10 minutos que dura de máximo el vídeo para ir a TaggaranTV, pues me voy a contestar todo lo posible de la forma más sucinta y conciensa posible. Al grano, posible. ¿Cuántas veces he dicho posible? En fin, me estoy liando. Vale, primera pregunta. Hola, Javi amigo. ¿Sobre el ácido de aspartico tiene algún efecto secundario? ¿Cuánto tiempo recomiendas tomarlo y cuándo descansar para volver a hacer uso sobre él? Mil gracias como siempre. A ver, yo creo que la pregunta realmente es ¿para qué estás utilizándolo o quieres utilizarlo? Porque muchas veces pensamos que va a subir nuestros niveles de testosterona a niveles suprafisiológicos, ¿vale? Y realmente no es así. Es un suplemento que te puede ayudar a subir los niveles de testosterona a niveles normales si ya los tienes anormalmente reducidos. Ya sea, yo por ejemplo en mi caso lo he estado utilizando durante fases de recuperación después de una preparación con anabólicos, por eso mismo. O sea, porque hay una supresión del eje hormonal y durante un tiempo hasta que se recuperan los niveles normales de testosterona pues están bajos, ¿vale? Entonces ayuda a que suba de nuevo, pero a que suba a un nivel normal, no a que suba más para beneficiarnos a nivel de ganancias de masa muscular adicionales y pasar el nivel natural a nivel de ganancias, ¿vale? O sea, para eso no sirve realmente. Entonces, ¿algún efecto secundario? Si la posología es la correcta no vas a tener ningún tipo de efecto secundario. Y luego, ¿cuánto tiempo tomarlo? Dependiendo de para qué lo quieras usar. Y el contexto es que es imposible decirlo. ¿Y cuándo descansar? Pues cuando tengas los niveles de testosterona en niveles normales, en función de lo que hayas hecho, ¿vale? Previamente. Con tan pocos datos es decirte algo exacto, es muy poco, o sea, es poco preciso decirte algo con tan poco detalle, ¿no? No, realmente si has hecho una semana de descarga también habría que ver el caso, ¿no? Porque si hay una... si lo que buscabas en esa semana o lo que buscas es una recuperación realmente, aunque bajes mucho la intensidad, realmente a lo sumo vas a mantener un poco en lugar de estar perdiendo grasa o incluso ese influjo de energía te va a servir para que luego retomes con mayor gasto calórico incrementado e incluso un aumento del NIT involuntario que va a hacer que haya mayor gasto calórico y con lo cual mayor pérdida de grasa incluso por esa recuperación que has hecho durante esa semana, ¿vale? Entonces, lo que podrías hacer es que si tienes que definir cuotas pocas calorías a lo mejor incluso te compensa entrenar cuatro días realmente, ¿vale? También habría que ver el total de volumen de trabajo semanal, todo eso habría que valorarlo también. Luego, la pregunta en sí, ¿es normal sentirte retenido? Sí, realmente, date cuenta que al fin y al cabo alteras la hemortasis y por tema de estrés, retención de líquidos, estás consumiendo lo mismo que consumías de normal durante una fase de pérdida de grasa, pero habiendo bajado la intensidad, entonces es normal que se dé también una supercompensación de glucógeno y eso arrastra agua, con lo cual te puedes ver incluso un pelín más retenido. Todo depende del caso, habría que verlo y estudiarlo a fondo y sobre todo haciendo una evolución del caso en sí mismo, ¿vale? Así con tan poco dato también es difícil. Es que muchas veces haces preguntas en casos muy concretos y con muy poco detalle y cuando realmente se busca una respuesta concreta, algo tan concreto, se necesita abrir el caso de forma muy concreta, ¿vale? Entonces, a ver si podemos hacer preguntas así más generales porque, claro, es imposible responder algo tan concreto con tan poco dato, ¿vale? Vale, otra pregunta. Buenas, Puli, una pregunta acerca de entrenamiento. Ayer un amigo y yo estuvimos debatiendo acerca de la diferencia entre entrenar 5 o 6 días, siempre en un contexto de buena distribución y programación del entrenamiento. Y si realmente ese día extra nos iba a aportar más que restar por el tema del descanso. He recurrido a ti por si nos puedes despejar esa duda a nivel general. Lo he dicho, a nivel general, ¿no? Bueno, a ver, es que claro, primero hay que ver el objetivo realmente y el contexto. O sea, vas, supongo que en un contexto hablando, yendo de forma natural. 5 o 6 días. ¿Para qué buscas entrenar tanto realmente? O sea, hay periodos en los que sí que es interesante subir el volumen de trabajo total semanal y si luego realmente tienes un estilo de vida que te puedes permitir entrenar, 5 o 6 días, o sea, 6 días, no tienes un exceso de estrés a nivel laboral, descansas lo suficiente, el volumen es moderado, entonces en ese caso a lo mejor sí que puedes entrenar 6 días. Y realmente tener más volumen de trabajo semanal siempre y cuando sea tolerable a nivel de recuperación, etcétera, durante ciertos periodos y modulando la intensidad en base a ello, es buena idea siempre tener más volumen, fases de volumen realmente, fases de volumen me refiero a ganancia de masa muscular cuando buscamos eso, porque sí que va a marcar cierta diferencia, ¿vale? Tener más sesiones y más estímulo de cara a esa ganancia de hipertrofia, ¿no? Esa ganancia de masa muscular. En definición, pues no tiene de hecho tanto caso entrenar 6 días, de hecho incluso mejor entrenar 5 días y descansar más porque si no un estrés excesivo incluso puede inducir al sobreentrenamiento, pero por ese estrés y exceso de volumen de trabajo que no se puede tolerar realmente, ya que cuando ya de por sí una fase de definición es catabólica y aparte está sometiendo al organismo un estrés constante. Vale, buenas Javi, entonces lo he dicho, lo de siempre, ¿no? Depende del caso. Buenas Javi, te comento sobre un tema. A ver, yo peso como unos 52 kilos y por mucho que como no engordo. Apenas que ya también soy activo, apenas, ya no engordo apenas, ¿vale? Es que con los signos de puntuación así es difícil muchas veces entender cómo me planteáis las preguntas. Y por mucho que como no engordo, apenas, ya que también soy activo, eso es. Y me suelo ir a hacer deporte casi todos los días y te quería comentar cómo puedo aumentar mi peso en masa muscular a ver si me puedes dar un consejo. Pues muy sencillo, obvia toda aquella actividad que te va a repercutir de cara a la recuperación y al rendimiento de los entrenamientos que te van a permitir crear masa muscular, es decir, un entrenamiento enfocado a la hipertrofia muscular. Es que muchas veces pensamos que podemos ser CR7, Jeremy Buendía, Rafa Nadal, Carl Lewis y muchos deportistas más todo a la vez, ¿no? Y es como que, a ver, ¿qué quieres a nivel deportivo, vale? Mejorar a nivel estético, pues el deporte que necesitas para mejorar a nivel estético y ganar masa muscular y mejora de tu composición corporal es el físico-culturismo, el entrenamiento basado en los mecanismos de hipertrofia para ganar masa muscular, ¿vale? Todo lo que hagas fuera de eso te va a repercutir y no vas a mejorar a nivel de ganancia de masa muscular y de mejora de la composición corporal, ¿vale? Y todo aquello que metas, además, lo que estás haciendo es crear un fenómeno de interferencia que va directamente a interferir sobre esas ganancias de masa muscular y no te va a permitir desarrollarte, como debes saber, lógicamente, con tan poco peso corporal, al principio, apenas toques una pesa, vas a crecer como una seta, ¿vale? Pero va a llegar un momento en que eso se limite y te limite muchísimo, ¿vale? Sobre todo cuando empiezas a aplicar verdadera intensidad, ¿vale? Entonces no podemos ser tantas cosas a la vez, no se puede estar en misa y repicando. ¿Quieres ganar masa muscular? Céntrate en un entrenamiento enfocado a ello, única y exclusivamente. Y luego una dieta hipercalórica, es decir, que tengas un superávit calórico, no, pero es que como mucho. ¿Sabes cuántas calorías comes? ¿Sabes qué cantidad de proteína comes? Eso es lo que tienes que saber. Saber cuáles son tus calorías de base con las que mantienes tu peso corporal y en función de eso establecer un pequeño superávit calórico de un 10, 15, 20, en tu caso, incluso siendo iniciado por lo que veo y con ese peso corporal, hasta de un 20%, ¿vale? Todo sería en función de ver el caso en concreto, ¿vale? Un superávit calórico con una dieta hiperproteica, entre 2, 2 gramos y medio por kilo de peso corporal, sobre todo si eres iniciado y con ese peso corporal, vas a tener mayor riesgo de catabolismo cortante al principio, ¿vale? Por mayor rotura de fibras, etc. Entonces, una cantidad, por ejemplo, de 2 gramos y medio de proteína por kilo de peso corporal es buena opción, ¿vale? Pero todo sería verlo, ¿de acuerdo? Es decir, una dieta con superávit calórico, hiperproteica, balanceada, equilibrada, bien estructurada y un entrenamiento enfocado a la hipertrofia, ¿vale? Bueno, Spulio, una pregunta para el que respondo en 15 segundos. ¿Cómo puedo compensar un pectoral con el otro? Bueno, y de lo anterior, y eso, que no haya un exceso de actividad. Bueno, eso ya va implícito en todo lo que he dicho, pero bueno. Una pregunta. ¿Cómo puedo compensar un pectoral con el otro? Tengo el pectoral derecho con menos masa que el izquierdo. Lo primero, tendría que ver el caso exactamente, porque a lo mejor no sé si es una percepción subjetiva tuya o realmente es así. Entonces, si está pasando realmente así, lo primero, una rutina enfocada a la hipertrofia, como decíamos anteriormente, un superávit calórico que te permita crear masa muscular, la suficiente cantidad de proteína. Y luego ir viendo cómo vas evolucionando. Es interesante meter, incluso a medias, o según me refiero a 50-50, introducir trabajo unilateral, ya sea a modo de preactivación, por ejemplo, por principio también algún ejercicio de preactivación, como los cruces en polea, por ejemplo, a una mano solamente, o de forma unilateral, y meter un poco más de volumen de trabajo en ese pectoral que tienes infradesarrollado. O también a modo finisher, introducir más volumen de trabajo, altas repeticiones, por ejemplo. Te puedes poner, por ejemplo, ejercicios así, de ejemplo, tienes el prese en máquina, por ejemplo, ya sea en máquina guiada con el sistema de poleas o la máquina convergente, te pones de lado, por ejemplo, y te pones a trabajar de forma unilateral, ¿no? El pectoral, y así de esa forma. Y luego ir haciendo seguimiento del proceso y ver cómo vas evolucionando, ¿vale? Y ya está, hasta que sería todo. Y tengo aquí algunas preguntas más, pero no me va a dar tiempo, ya casi vamos los 10 minutos, así que las dejamos para el próximo capítulo. Y nada, ya está, esto sería todo. Espero que os haya servido la información, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí, como siempre.